Gracias por acompañarnos en el comentario de vida. Oiga, para muchos, mantener la paz en la pareja se ha convertido en una tarea prácticamente imposible. Ya sea por el carácter de uno de ellos o porque simplemente la monotonía se ha encargado de ir generando asperezas que no parecen estarse quitando y ahora por cualquier cosita se enojan, se la viven regañándose, reclamándose. Muchos han pasado por esa rachita y se preguntan, ¿cómo una persona que hay días en los que me quiere tanto puede tener días en los que no me soporta? ¿Qué ingredientes se necesita para tener una casa en paz? En muchas casas se respira paz hasta que llega la esposa o el marido. ¿Quién movió mi sillón? Hay paz hasta que llega mamá con su obsesión de limpieza regañando a todo mundo. Si bien siempre se ha dicho que el secreto detrás de la pareja exitosa es la comunicación, qué difícil es comunicarse cuando parece que la pareja no habla ni el mismo idioma. Cuando sabemos que tenemos razón, pero la pareja está terca. Cuando todo lo que decimos o hacemos molesta al otro y nos percatamos que nadie es dueño de la verdad, pero de alguna manera hay que retornar la paz. De eso se trata mi sección del día de hoy. Le voy a compartir las tres claves de la comunicación efectiva para que en su pareja exista la paz. Número uno, comunicarse lo difícil. El consejo más común que se le da a las parejas es comunicarse, pero nadie hace énfasis en que el verdadero arte de comunicarnos empieza cuando la pareja está diciendo todo lo que no queremos escuchar. Cuando a la pareja le falla la memoria y cuenta las cosas no como pasaron, sino como se acuerda. Oiga, y eso es difícil a veces, pero no huyamos de las conversaciones difíciles. Dominemos el arte de expresar los más profundos sentimientos de la manera más sencilla. Número dos, escuche más de lo que argumente. Hay parejas que no escuchan para entender, escuchan para contestar. Cuando la paz se ve amenazada por una discusión y se empiezan a tocar de esos temas que acaloran, tome la posición de escuchar. La voz de la razón no se entiende con gritos, sino con silencios. A veces lo que una persona necesita no es una mente brillante que le hable, sino un corazón paciente que le escuche. Número tres, no guarde bombas en el cajón. Oiga, hay gente que colecciona postales. Hay otros que guardan taparroscas marcadas y otros que se la van guardando detallitos molestos de su pareja. Comentarios, discusiones y reclamos pendientes. Si los tiene ahí en su WhatsApp, nada más se llena el tanquecito cada cierto tiempo y explota con una pelea monumental. Recuerde, su pareja no es el enemigo. No conserve arsenales, no conserve libretitas de faltas. La paz se encuentra cuando nos libramos de las cargas. El gran defecto con la comunicación en la pareja es dejar cosas sin decir. No busque parejas perfectas ni que lo entiendan a la primera. El truco en una pareja comunicada consiste en cada día convertirse en un experto en interpretar lo que se dice y sobre todo lo que no se dice. Soy Jorge Lozano H. Así me encuentro en Instagram y en Twitter como arroba jorgelozano h y en Facebook como jorgelozano h conferencias. Nos vemos la próxima vez, como siempre, en el comentario de vida. Gracias.